En Rotary y toda la gente de Rotary estamos abocados a... hemos conseguido algunas donaciones de importancia y queremos ver cómo los canalizábamos. Entonces estamos recorriendo los distintos centros donde hay evacuados para contactarnos con los encargados o con la gente que está y para canalizar esas donaciones en el momento oportuno porque nos está pareciendo que por ahí no es cuestión de traer todo lo que tenemos y dejarlo en un lugar para que después... Amontonar, amontonar y amontonar. Claro, queremos hacer... organizarnos bien. Entonces a lo mejor lo que contamos, por ahí dosificarlo, traerlo en función de la necesidad que pueda haber en cada lugar. Bueno, me encontraron haciendo esa tarea en este lugar. Pepe, dos temas son, ¿no? Uno tiene que ver con algo muy importante que va a centralizar Rotary que es el tema de artículos de limpieza. Sí, con eso se está trabajando mucho los chicos de Rotary. La idea es ir consiguiendo artículos de limpieza, cloro, todo lo necesario para el día de mañana cuando cada cual, cada familia tenga que volver a su casa y tenga que hacer una tarea titánica que va a ser poner todo en orden. Queremos estar presentes en ese día, o sea, no olvidarnos de lo que está pasando y poder seguir ayudando en mañana. Y como te decía recién, ojalá ese mañana sea pronto, que pueda volver rápido esta gente a su lugar. Cualquier vecino que te está escuchando, que te está viendo y dice, bueno, yo voy a aportar, no sé, 10 litros de cloro. ¿Tiene que ir al Rotary y llevarlo? ¿Cómo es? ¿Cómo se manejan ustedes? Bueno, en la medida de lo posible, llevarlo al Rotary en nuestra sede de la calle San Pablo o de última contactarse con algún integrante de Rotary para que lo pasemos a buscar, sí, justamente. La verdad que eso estamos empezando a trabajar. Ahora estamos con una donación que hemos... Ese es el otro tema que te quería tocar. El otro tema es una donación de Bagley de cierta importancia que queremos, precisamente, queremos llegar a los distintos centros organizadamente, por eso el relevamiento que estábamos haciendo. Y bueno, mientras tanto seguimos, vamos a comenzar a abocarnos a conseguir los elementos de limpieza. Vemos de esta manera un ejemplo más de cómo la sociedad se moviliza, se solidariza cuando pasan catástrofes de esta naturaleza. Y eso es importante. Y el Rotary, por supuesto, no queda fuera de esto. Sí, exactamente. La verdad que es increíble. Y otra cosa que me llama tanto la atención, es increíble cómo hay gente anónima trabajando en cada lugar que ni nos enteramos. Yo me encuentro gente que está cocinando, gente que está preparando café, meriendas, desayuno. Es notable cómo la gente se solidariza.